¡Ya! ¡Se te caigo! ¡No! ¡Ahí! Ache-lo, ¿no? ¡Si?! ¡Vamos, se te caigo! Cuando ya está, ¿no? ¿Ya? ¿Qué? ¿La charlada? ¿Está bien? ¡No, pero... Vale, y vosotros seguid, vosotros seguid, mano derecha, mano izquierda, ha dicho mano derecha dos veces, mano izquierda. Es dentro-fuera. Así no es, pero lo puedes hacer, pero así no es. Dentro-fuera. 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 Una cosa, tú no le enseñes nada ahora, tú te estás examinando, luego eso lo vas a poner en el examen. Con tres. Ahora con tres. Vamos, vamos. Ya lo había hecho dos veces, pues encima mano derecha. Ya lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces. Ya lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces. Ya lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces. Ya lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces. ¿No lo había hecho dos veces? Abajo y arriba. ¿No lo había hecho dos veces? Pues ahora lo había hecho dos veces. No lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces. No lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces. No lo había hecho dos veces. No lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces. No lo había hecho dos veces, pues ya lo había hecho dos veces.